Cuando Julen Lopetegui debutó en la Tena en 2006 y ocurrió esto. ¿Cómo estamos, Pachi? Cabón, ¿qué tal estás? Bueno, creo que tienes un invento preparado ahí para sorprendernos y para seducirnos. Tenemos un invento sobre todo preparado para explicar y aclarar conceptos futbolísticos, Pachi. Sí. Tratando, pero antes que nada, de divertiros y de divertirnos, por supuesto. Para ello contamos con una máquina revolucionaria que nos va a ayudar a escrutar todos los secretos del Mundial 2006. Evidentemente he estado aquí en el multifuncional y poco a poco iré sacando todos los secretos que nos puede dar. Sabemos también que evidentemente el Mundial España está por encima de... Cuidado. Vaya, pues esto es así, es la sexta en directo. No queríais sorpresas, nos vamos a publicar o volvemos. Hasta ahora.